Música No permanecer transcurrir, no es perdurar, no es existir Ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber, adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida Y valer la vida Y no es pues de no ser Siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, en ceguacidad. Merecer la vida es hervirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida es sobre dudar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. La bienvenida es sobre dudar y transcurrir. La bienvenida es sobre dudar y transcurrir. La bienvenida es sobre dudar y transcurrir. Realmente esta ha sido una noche muy especial para mí, porque amo profundamente todas estas canciones. Y es casi una necesidad del cuerpo cantarlas cada tanto. Algunas de ellas las voy cantando, las voy mechando dentro de mi show, donde hay un repertorio más variado. Pero esta posibilidad de darme esta panzada de canciones de Gaia es realmente algo que le agradezco a la gente de Belma, que siempre nos recibe con tanto cariño y nos deja hacer lo que queremos. Voy a volver a pedir un aplauso para los señores músicos de la banda. Voy a empezar por la banda. Y la última última de todas, que nos ha permitido. a los argentinos tener tantas maravillas que nos acompañan como ella nos acompaña todo el tiempo a pesar